Hola, saluditos, bienvenidos al canal Marlen Kiflo Life. Esta mañana, aquí en California, como verán, estamos visitando un parque que se llama Canoa Park. Y, pues bueno, Día del Amor y la Amistad. Entonces, después de la boda del primo de mi primo, nos venimos a este parque a tomar la foto, a celebrar. Y, bueno, me decía mi tía que ahí al fondo se ven unas fuentes, una laguna. Estamos rodeados de mucho verde, el pasto verde y también de muchas palomas. Que yo sí alcanzo a escuchar su, su, pues no sé si se le llame trinar o cómo se le llamará. Pero, por aquí están. Ya los escuché. Y, bueno, quiero compartirles un poquito de la imagen que estamos teniendo ahorita. También por ahí se oyen los pájaros. Y, en general, pues una zona verde bonita. Saluditos para todos. Un abrazo enorme desde California. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.